La gloria cuando todo bajo el sol vuelve a brillar Cuando cada cosa tenga su color y su lugar Ay, canita del cañaveral Todos juntitos vamos a bailar El dejes de esperanza Ay, canita del cañaveral Con tu dulce entraña me quiero embriagar Cuando es libre como y con el viento Los deseos vuelvan a bailar Como la canita verde Que crece tratando a la luz Luz llegar Ay, canita del cañaveral Todos juntitos vamos a bailar El dejes de esperanza Ay, canita del cañaveral Con tu dulce entraña me quiero embriagar Uh, canita del cañaveral Que me aderran Que me aderran Que me aderran Hoy yo con mis hermanos Yo con mis hermanos quiero Yo con mis hermanos quiero Que me aderran Que me aderran Que me aderran Que me aderran Que me aderran